¡Guillermo Tellier! ¡Es el fin! Son algunos de los momentos que marcaron la masiva despedida de Guillermo Tellier. Su figura no estuvo exenta de controversias incluso en las horas posteriores a su muerte. Apuntado desde la oposición por su rol como jefe militar del PC durante la dictadura, contó con el férreo blindaje de los militantes de su partido. Los mismos que vieron cómo dirigió la colectividad durante 18 años, forjando un constante ascenso en el poder que llevó a la tienda de izquierda a volver a ser gobierno, integrando la nueva mayoría en 2014 y apruebo Dignidad en 2022. En todo esto que son políticas de alianzas y que están determinadas por construir correlaciones de fuerzas para lograr que propuestas programáticas transformadoras avancen, el papel de Guillermo Tellier como presidente del partido y del partido también ha sido muy visibilizada y muy importante. Con Tellier a la cabeza, además el Partido Comunista retornó al Congreso en 2010 con tres diputados. Hoy son 12 los miembros de la bancada, además de dos senadores. También ostentan liderazgos municipales y en el gobierno encabezan ministerios influyentes. La vara, reconocen en el PC, queda alta. La conducción del compañero Guillermo Tellier fue muy importante y muy relevante para empujar precisamente la mayor influencia política del partido. Nos hemos ido instalando en la institucionalidad para habilitar los cambios que el movimiento social impulsa. Y esa fue una impronta del compañero Guillermo Tellier. Tras la muerte de Tellier se instaló de inmediato la incógnita sobre la sucesión. Un debate que ya se daba a puertas cerradas desde que el dirigente dejó la primera fila producto de sus problemas de salud y que con el correr del tiempo ha ido revelando matices dentro de la siempre disciplinada estructura partidaria de los comunistas. Para algunos, lo natural es que Lautaro Carmona suma la conducción al ser el actual secretario general. Al interior del partido, sin embargo, no queda tan clara esta premisa. No existe esa cosa natural en el caso nuestro, que no sea cada día tiene su desafío. Vamos entre todos a ver qué es lo mejor para el partido y no cuál es el gusto, el deseo que algunos podrían tener en sí mismos. Sin embargo, la discusión interna podría dar paso a nuevas generaciones como la de los sub-50. Integran, entre otros, los senadores Daniel Núñez y Claudia Pascual y el exministro Marcos Barraza. No pocos quedaron indiferentes, por ejemplo, a su destacada presencia en distintos ritos en la despedida de Tellier. No, no me pongo en ese escenario. Creo que el partido siempre es sabio en definir los equipos de dirección, las autoridades unipersonales, pero eso es un debate eminentemente de ideas e internos. Promover la participación de nuevas generaciones es algo que destacan de Tellier. En su mandato, líderes estudiantiles pasaron a la primera línea política, la diputada Carol Cariola, una de ellas. Otra de las cartas para asumir desafíos dirigenciales, toda vez que la paridad es algo que ha ido estableciendo el PC en su interna. Yo creo que no hay ningún miembro o ninguna integrante o ningún integrante de la dirección nacional del partido que no esté dispuesto a asumir tareas políticas que el partido nos encomiende. Ese tipo de definiciones, insisto, tienen que ser colectivas. Lo que está claro es que la dirección política del partido ha ido avanzando en construir direcciones paritarias. Por lo tanto, al menos en la dirección y en la cabeza del partido debiera quedar un hombre y una mujer. Pese a que se convocará un comité central posterior al 18 de septiembre, es posible que esta instancia ahí no defina la nueva directiva. Algo que quedaría para luego del desarrollo del próximo Congreso Nacional del Partido Comunista, que se extendería hasta abril o mayo del próximo año, el cronograma que definirá quién tomará la aposta del PC.